Segunda princesa, la postulante número 12, Valentina Prelini. Valentina tiene 16 años, es la reina de la municipalidad de Amstrom. Y ahora, segunda princesa de estos carnavales regionales del Tríbol 2014. Los carnavales en el Tríbol, postulante número 11, Belén Piazza. Belén Piazza es la reina de Cometas Bochas Club, de Carlos Pellegrini, y ahora primera princesa de los carnavales regionales del Tríbol. La bosta, la coronita. El momento ahora de buscar, de encontrar, de informar, de decirles quién es la nueva soberana, quién es la nueva reina regional de estos carnavales 2014 en el Tríbol. Les digo, es reina de estos carnavales en el Tríbol, reina regional, postulante número 2. Postulante número 8, Carolina de Tetris. Reina de Tetris. Reina regional regional, de los carnavales 2014, postulante número 8, Carolina de Tetris. ¡Suscríbete! La verdad es que no me lo esperaba, quiero agradecer al jurado por confiar en mí. A mi familia por apoyarme siempre. A mis nuevos delegados, que en este caso tuvo que ser reemplazada por mi mamá, gracias por estar siempre. A mis amigas, que siempre están ahí haciéndome el aguante. A la Municipalidad de Trebo, por darme la posibilidad de representarlos en los carnavales. Y bueno, quiero decirles a todos que los voy a representar de la mejor manera y espero que sigan disfrutando de la noche. Muchas gracias. ¡Gracias!